hola amigos hoy les quiero compartir una deliciosa y saludable receta en colaboración con mis amigas colombianas de youtube así que les dejo los links a sus canales para que los visiten y miren las ideas que tienen al utilizar como ingrediente principal la avena en esta ocasión les quiero compartir las hamburguesas de lenteja y avena la lista de todos los ingredientes están en la caja de la descripción así que comencemos lo primero que debemos hacer es triturar la avena nos ayudaremos de una licuadora procesadora de majo vertiremos la mezcla en un recipiente y repetiremos el proceso con las lentejas que han estado en remojo desde la noche anterior agregaremos los condimentos y revolveremos muy bien hasta obtener una mezcla homogénea formaremos las hamburguesas y ya en este paso es opcional colocarles un pequeño relleno de queso mozzarella que en este caso son queso vegano así que después de formar nuestras hamburguesas las colocaremos en una bandeja para el horno previamente engrasada con un poco de aceite en spray para evitar que se despeguen o también puedes utilizar papel aluminio éstas irán al horno por 20 minutos a 400 grados o hasta que estén dorados ya esto dependerá de cada horno esta vez para servirlas coloque una cama de lechugas espinaca y col rizada con pimientos y un aderezo de zarzamora o blackberry que puedes encontrar también en el canal espero les guste esta saludable receta que es una excelente opción llena de vitaminas y proteínas muy saludables para toda la familia los veo en un próximo vídeo chao y y Gracias por ver el video.